¡Guau! 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 Personalmente lo dudo porque si os fijáis, esto está hacia fuera. No hacia adentro. Dudo que sea precisamente el espectro. Tenemos un dios gusán, personalmente tampoco creo que se trate de esto, y tampoco creo que pueda alcanzar esta forma que veis aquí en la que como que se adentran estos pinchos. Vamos a llamarlo pinchos por ahora. Aquí tenemos la canción de Shabat. Y personalmente creo que este es de los que más chances tiene de ser los que está simbolizando este símbolo Vale, en cualquier caso enseguida vamos a volver a hablar de esto porque tiene más importancia que nada en Titán Ahora os explico Y luego también lo comparan con el Ojo de Leviathan Así que decidme vosotros qué opináis sobre este símbolo y qué creéis que representa Personalmente, como os digo, la canción de Sabazon es de lo que más me ha llamado la atención Y pasemos al lore Para empezar, en Titán solo había un asalto, la canción de Sabazon Era realmente importante, básicamente al grano lo que quería hacer Sabazon era encontrar algo en Titán Quería encontrar algo en Titán, por aquel entonces casi no sabíamos nada de Sabazon Sabíamos que tenía que ver con Sabazon por el nombre del asalto Pero no sabíamos exactamente qué quería hacer, qué quería encontrar ahora Sabiendo que Leviathan está ahí, que es un enemigo del testigo O al menos hay un enemigo del testigo en Titán y demás No pues, parece que eso es lo que quería encontrar Sabazon Y de hecho, si te paras a pensarlo después de haber jugado a la reina bruja y demás Te darás cuenta de que Sabazon no es tan mal Y que ha estado enfrentándose al testigo desde el colapso Incluso puede que desde antes, no desde que se dio cuenta de que había caído en una trampa Sabazon está en nuestra parte en muchos aspectos Quizás no en todos, porque es capaz de hacer cosas bastante oscuras No como para nosotros, para lograr sus propósitos en cualquier caso Sí, Sabazon utilizaba la canción de Sabazon este asalto para encontrar algo en Titán Probablemente sea ese Leviathan o alguna otra cosa importante Así que ahí está esa historia Varía a ser Leviathan o no, definitivamente eso volverá a la historia O sea, será importante Y creo que más importante que nada es el hecho de que Sabazon volverá a tener algo que ver Aunque sea solo en el lore, 100% sabremos más de eso Una cosa que hay que añadir a todo esto también Es que Sabazon nos dijo que ella estaba en control de los planetas que habían desaparecido De Titán entre ellos Aunque bueno, no es un planeta, es una luna Pero ya me entendéis, que ella es quien estaba en control de esos planetas Eso por cierto nos lo dijo junto con otras mentiras Dos de esas cosas eran mentiras Otras dos eran verdad No sabemos exactamente si nos decía la verdad con eso En cualquier caso, ya estuviera en control o no de Titán Tiene muchísimo que ver con esa destinación Y seguramente sepamos más de Sabazon en la próxima temporada Así que decidme qué opináis sobre todo esto Qué opináis sobre el símbolo Y qué opináis sobre qué es lo que estaba buscando Sabazon ¿Era el Leviathan? ¿Era otra cosa? ¿Y si es otra cosa que crees que era? Dicho eso, algo de lore hoy Ahí, lo habéis tenido Decidme qué os parecen los comentarios Bendiciones, buen día, mejor semana De la tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el próximo vídeo Bueno, otros vais a verlo Y de verlo Adiós ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás!